Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido No te interesa que se entere tu marido Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido No te interesa que se entere tu marido Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido Bota de cacho, bota de lío, no te interesa que se entere tu marido